Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. ¿Qué tal? Soy el profe Leo. Junto con la profe Vale damos las clases de MPX y consta de, bueno, en clases grupales donde se trabajan todas las áreas funcionales, donde se puede trabajar coordinación, velocidad, fuerza, resistencia y la característica que tienen estas clases es que no son monótonas, no se repiten, entonces por ahí son muy atractivas para la gente. Los días lunes, miércoles y viernes de 7 de la mañana a 8, de 13.30 a 14.30 y de 20.30 a 21.30 y todos los días de 19 a 20 horas. ¡Suscríbete al canal! Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Grupo Meridiano, te conecta. Grupo Meridiano, te conecta.